¡Sakaracola! ¡Sakaracola! ¡Utsauech! ¡Utsauech! ¡Gililus Matios! ¡Gililus Matios! ¡Matiosh Cari! ¡Matiosh Cari! ¡Sakaracola! ¡Utsauech! ¡Petite! ¡Panitijoní! ¡Pamallao! ¡Cachiquel! Muy bien, mis chiquitines, sean muy bienvenidos a su clase virtual de Cachiquel. Es un gusto saludarlos por acá y quiero contarles que el día de hoy vamos a trabajar el tema de lo que prometimos la semana pasada. Este día vamos a trabajar mi palaj, mi cari. ¡Acompáñenos! Lo primero que vamos a aprender en esta mañana es cómo decimos nuestro rostro, nuestra carita, como lo llamamos, ¿verdad? Para decir mi rostro en cachiquel vamos a decir palaj. ¿Estamos allá? Palaj. Muy bien, chicos. Vamos a colocar por acá que palaj en cachiquel significa mi rostro. Muy bien, ahora vamos a escuchar cómo es que decimos mi cabeza en cachiquel. ¡Qué alegre! Cabeza en cachiquel vamos a decir holomag. Tahuacashah, holomag. Holomag es cabeza en español. También nuestras cejas son parte de nuestro rostro. Y cejas en cachiquel vamos a decir mes. Tahuacashah, mech. Ahora tú. Muy bien, mech. Mech son nuestras cejas en español. También nuestra naricita es parte de nuestra carita, de nuestro palaj. Entonces vamos a agregar que chan quiere decir nariz en cachiquel. ¿Conmigo? Chan. Tahuacashah, chan. Utsamag. Muy bien. Chan, entonces, es nuestra naricita. Muy bien. Muy bien. También por acá, chicos, tenemos una palabra que escuche cómo se pronuncia. Chiquinah. ¿Tahuacashah? Chiquinah. Chiquinah es justamente por donde estamos escuchando. Entonces es nuestra oreja. Muy bien. Chiquinah es oreja. También esta otra parte de nuestro rostro, de nuestro palaj, que es muy importante, ya que gracias a esto nosotros podemos comunicarnos con otras personas. ¿De qué estoy hablando, chicos? De nuestro chiach. Muy bien. De nuestra boquita. Y boca en cachiquel decimos chiach. Tahuacashah, chiach. Muy bien. Muy bien. Y la última parte de nuestro palaj, de nuestra carita, sería eyah. ¿Qué chiquacashah? Eyah. Eyah son nuestros dientes. Muy bien, mis chiquitos. Qué alegría. El día de hoy, entonces, aprendimos todas las partes de nuestra carita. La semana pasada estuvimos trabajando todo nuestro chacuy. Quiere decir, todo nuestro cuerpo. Vamos a ir repasando cada una de estas palabras. Yo la digo primero y luego ustedes me acompañan a pronunciar. Vamos a empezar. A la cuenta de hu, kai, o shi, holomaj. Todos, holomaj. Ahora tú. Muy bien. Holomaj es nuestra cabecita. Ahora vamos con nuestro palaj. Tahuacashah, palaj. Tú. Palaj es rostro. Ahora vamos con shikinah. Nuestro shikinah. Ahora tú. Shikinah. Utsamah. Ahora vamos con chiach. Chiach dijimos que era nuestra cabecita. Nuestra boquita. Ahora es tu turno. Chiach. Utsamah. Ahora vamos con eyach. Tahuacashah. Eyach. Es tu turno. Eyach. Muy bien. Utsamah. Ahora vamos por acá. Dijimos que cejas en cachiguel. Decimos mes. Tahuacashah. Mes. ¿Es tu turno? Mes. Muy bien. Y por último tenemos nuestra naricita. Y naricita en cachiguel decimos san. Tahuacashah. San. ¿Es tu turno? Muy bien. Qué alegría chicos que hayamos aprendido el tema del día de hoy que se titula palaj. Y en español quiere decir mi rostro. Mateos. Tahuacashah. 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 Tahuacah. Tahuacah.